El Mundo Tiene Lugares Con culturas musicales Melodías armoniosas Y de bailes muy sensuales Pero hay algo que le falta Que no sé cómo explicarte Porque yo solo lo he visto En la tierra de Betancés Esa llamada Borinquen La tierra del jibarito He viajado por lugares Que la música deleita Pero que no tienen clave Sentimiento ni cadencia ¿Cómo puedes escuchar? No hay música como esta Y a eso que le llaman swing Solo se da en esta tierra Ven para acá para Borinquen Para que veas lo que mi cultura encierra No hay música como esta Solo se da en esta tierra Es la isla del encanto Es del Caribe la perla No hay música como esta Solo se da en esta tierra Y es que tenemos un swing Que no tiene nadie Tenemos salsa Tenemos clave No hay música como esta Solo se da en esta tierra Es mi tierra bella y musical Como no voy a quererla No hay música como esta Solo se da en esta tierra Es la tierra de Ismael Cortijo Y de la bomba y la plena No hay música como esta A ti mi morinquen bella Dios te cuide y te proteja No hay música como esta Solo se da en esta tierra Es en mi lindo Puerto Rico Donde se baila con cadencia No hay música como esta Solo se da en esta tierra Si tú quieres buena música Solo se da en esta tierra Compositores y cantantes Solo se da en esta tierra La salsa de aquí no se da en otra tierra Solo se da en esta tierra Es que a eso que le llaman swing Solo se da en esta tierra No hay música como esta en esta tierra No hay música como esta